¿Qué ha pedo, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a... ¡Su puta madre! ¿Por qué está temblando este pedo? Bueno, bienvenidos a Survival Inverse, señores. Y bueno, aquí andamos, señores, en el mapa... ¡Ah, deja de ver qué pedo! Hay trenos, relámpagos y la madre. Bueno, pues antes de empezar, señores, estuve arreglando este pedo. ¿Cómo qué les digo? Bueno, esta madre... Pues la tuve, tuve que hacer algunas correcciones aquí. El Killer Creeper me contrató y me dice... ¡Carnal, este lo pez que se mapa! Tenía en esta parte ahí un error y la chingada. Y ya me dijo qué corregir, ¿no? Entonces, bueno, ya lo corregí. Básicamente era un pistón que no se... Bueno, no, el pistón sí estaba bien. El problema era una conexión aquí. Lo que pasa es que este... Esa palanca que yo fui activada ahorita mueve este pistón. ¿Ok? Entonces la bronca fue que aquí... La señal que viene de aquí, de esta redstone, no la conectó al botón. No se conectaba bien, entonces marcaba un error. Pero bueno, ya lo arreglé y bueno, se abrió la puerta. Digo, nada fuera. ¡Ay, güey! ¿Por qué vienes contra mí, negro? ¿Dónde está, güey? Llega todo bien pinche excitado. Ahí está, ok. ¡Desmembrado! Ok. Y bueno. ¡Ay, güey! Espero que se ha pasado un buen domingo. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué dejé de llover? Ok, ahí ya puse un soft. Madre mía. ¿Qué pedo? Ahí hay dinam... ¿Por qué dinamita ahí? ¡Ay, güey! ¿Qué hace ese güey? Espérense. ¡Ah! ¡Oh, shit! Ok, espérenme. Que no sé por qué llegué aquí al secreto 2, señores. ¡Oh, shit! Ok, no vengas acá, por favor. ¡Eh! Ahora ya sé más... Más sangriento con el mod ese que le metí, ¿verdad? ¿Qué onda? En la fucking mother. ¿Saben qué me hubiera traído, señores? Me hubiera traído leche porque... Parece ser que aquí... Hay magachos... Magachos envenenadores. Déjenme solo mi inventario. Que esto está poniendo color de hormiga por alguna razón. ¡Mueran, mueran, mueran! Güey, güey, ya sabía. Debe haber un spawner de creepers. ¡Espérate! Un spawner de creepers escondido por acá. ¡Uy, güey, ahí, güey! ¡Ahí viene, ahí viene! Déjenme avanzarle que si no le avanzo... Verga, esos son blazers y no... ¡Ay, sí! Lo tengo que chingar rápido. Estos güeyes me castran. Ok, ya me hicieron los blazers, eso es bueno. Para acá no hay ninguna entrada, no. ¡Ay, güey! ¡Ah, perro, te vi! ¡Te vi! Negro. ¡Ay, güey! Pero esto de repente se puso medio mortalón, eh. Ok, vamos por acá, señores. Por este lado. ¡Ay, güey! Hay que seguir avanzando. Más rápido que podamos. Sin perder detalle, hay un spawner de creepers. Y lo vamos a tronar en Tarzan Style. Ok, perfecto. Eh, si con el acapón quiere, sí puede saltar bien sin tanto pedo. Ok, vamos por acá, por este lado. ¡No! ¡Ay, güey! ¡Maldita sea! ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ah! ¿Me van a matar, señores, aquí? ¡Quítense! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Miembros, 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 todos de pie. Un Enderman, ahora un Enderman. Ok, ahí hay un creeper. ¡Fíjate Cayetano, papi! Perfecto. Rompasen la mano de ustedes. A mí no me hagan nada. Falta por acá otro... ¿Es un spawner de veneno o qué? Ahí está. ¡Ah, ya sabía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Flechas! ¿Para qué putas quiero flechas? A ver. Recuperation instantáneamente, por favor. ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! Un toque iba a algo madre, un toque iba a algo madre, un toque iba a algo madre. Vamos, vamos, salga, pon. Viene el pichicriper, ya te vi. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo le hacía a Goku no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué decían? Acapo nunca vio Goku no, pues sí lo vi, putz. Ok, vamos a proseguir. ¿Qué pedo de esta pinche caja de música? ¿Qué hay aquí? Ahí viene otro güey. ¡Oh, una cama, señores! Una cama, una cama, una cama. Aquí algo bueno es que puedo meter en este cofre Varias de las cosas que quiero transportar para allá. Puedo meter toda la madera, puedo meter esto, puedo meter esto. ¡Vale, pinche zombie! ¡Saca esa chingada de su madre! Ok, la cama, eso es bueno, ya necesito. Ok, arco, flechas. Muy bien. Sale la corriente, sale la corriente, sale la corriente, sale la corriente, sale, 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 sale. Ok. Vamos por este lado, aparentemente todo está bien. Ok, ahora hay que investigar aquí. Esa pinche caja de música, ¿qué pedo? Me la tendré que llevar. Oh, ahí hay un spawner de zombies, no lo había visto. Perfecto. El dejes de calle entrando, putos. Perfecto. Vamos a quitar esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Se trabó. Disculpen, señores, un pequeño rusillo. Ya sé que le pasó al mapa que se apendejó. Ok. Vamos por acá, vamos por este lado ahora. Uy, güey, lava, 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 por todos lados. ¿Qué pedo con esto? Ahí hay un cofre. Oh, hay spawners, ok. A ver, vamos acá, acá lo pinche iluminado, al iluminaros. Hola, señor Creeper. ¿Qué tal madre? Esos güeyes no tienen nada de humor. Puta, no puedo subir ahí. No, sí, tú como que chingados no puedes sacar a poner. Claro que puedes. Uy, güey, agué un cofre. Ey, manzana, ok. Creo que eso es bueno, después de todo. Lava, ¿pa' qué putas quiero lava? Mira, ay, no me saltes como, ven, quítate negro. Ese güey me quiere explotar. ¡Ah! Ok, esto se está poniendo color de hormiga. Déjenme, me paso esto para acá. Oh my God, señores, concentración al capón, concentración absoluta. En la madre, señores, ¿qué hago? Ah, cabrón, pinche calavera, ¿no? Lo que me faltaba. A huevo. Y date negro. Ese es negro, ese tengo derecho a decirle negro, porque es negro. También, chingar tu madre. Madre santa, güey. Vender más también hay aquí. Oh, miren, un disco, un disco. Yo creo que eso es lo que tienen que reproducir en la caja de música. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, capón, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No se guarda el inventario, no pasa nada. Verga, son muchas calaveras. Sí pasa. No, es lava. Oh, shit. ¡Pégale! Que esa ya está quemando. ¿Dónde está la otra? Mira, bien cómoda la hija de su chingada madre ahí. Ok, va ahí. Para pasar aquí, señores, necesito cubeta. Este, ok. Vamos a ver cómo le hacemos para pasar. Perfecto. Madre santa. Pegadito, 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 pegadito. Ok. Y aquí, puta madre. Ok, ya está, perfecto. Tengo que llegar a fucking allá de alguna manera. Espérate. Ayayayay, apágate, apágate, güey. Ok, perfecto. Oh, su pinche madre. ¿Cómo le haremos para apagar ese pedo? Oh, miren, iron. Muy bien. Vamos a agarrar el iron. Si podemos. Ahora vamos por este lado Qué pedo con este mapa señores Está bien criminal De alguna manera De poder tapar eso A ver Ok, eso es bueno Porque necesitaba piedra de alguna manera Para subir allá donde está el cofre Porque bloques sí puedo poner La regla Por eso arregla no hay pedo Ok Mira aquí hay bastante carbón Entonces bueno Por carbón no vamos a parar Pero sigue sin haber árboles señores Pues aquí sí que no los hay Vamos a agarrar esta pinche piedra Perfecto De hecho hasta podría fabricar más piedra Simplemente hago eso ¿Cuántos de piedra necesitaré? Tengo 6 Tengo escaleras ¿no? Ahí están las escaleras La piedra X Ok Vamos entonces ¿Con qué la vamos a hacer? Perfecto Perfecto Para poder pasar para aquel lado Y para este lado Y ya no tengo problemas Ok Aquí como quiera vamos a poner esta madre Que la graba así es X Y vamos a utilizar las escaleras No Vamos a estarse a la piedra Y madre las pinches escaleras 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Aquí ya llegué Oh un pecho de diamante Qué bueno que no lo hice entonces Eso fue bueno Ok Hacemos este pinche Estos libros que por algo te los dan Ok Saltamos por acá ¿Por acá qué hay? ¿No hay nada? No Aparentemente todo está cool Ok Vamos a cambiarnos este pecho por este Entonces más galletón Hey Vamos para abajo Y vamos a ver que no nos sirve señores Y bueno Espero que se esté pasando bien El domingo Putas ya me desconcentré todo Señor Yo estaba bien concentrado Haciendo esta madre Mira vamos a tirar este pinche pico Chingada madre Es que Ah bueno esta De resto yo no la tenía Esta Esta Fue de la que agarré Para recuperar ahí el desmadre Vamos a dejar este pedo acá Mierda No Espérate 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 Ay wey Perfecto señores Eh Hicimos nuestro caminito de regreso Este ¿Qué haré señores? Ok Vamos a poner esta madre Vamos a dejar esto Esto Vamos a dejar el pecho La tinta Chinga tu madre Pinches creepers ¿Cómo llegan los hijos de perra? Ok Allá atrás parece que hay una entrada Qué bueno que me traje la cubeta De hecho Perfecto Eh Va a decir Pinche El capuntas Cabrón Así es señores Así es ¿Qué hay aquí? Oh Ah no me da Es que tengo que invocar Oh si Tengo que matar Al Wither En algún punto De este Pinche cueva Pero ya ni de pedo se puede pasar ¿No? Quiero creer yo Ok Vamos por este lado Hola señores creepers Están joteando Es todo Ok Y ahora ¿Para dónde más señores? Para arriba Madre, 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 madre Ok Vamos a poner la piedra aquí My way Se complica la existencia Un blazer ¿Dónde, dónde, dónde? Ah Fuck it Fuck it Oh Pero eso se pone Es de murciélagos Creo Si realmente Estos no afectan mucho Ok Más libros Bueno Con estos libros Tengo que decir La mesa de encantamientos ¿No? O sea Mi cuarto de encantamiento Y todo el pesebre Ok Bueno Aquí tenemos Esta madre Poción de resistencia Al fuego Esto es bueno Más flechas No entiendo De qué me serviría Otro arco Ok Por este lado No hay nada Aparentemente No hay nada Por este lado Ya no hay más lápiz La azulí En la madre Quiero Vale Muérete Negro Los murciélagos A ver no suelta nada Para nuestra fortuna Sin nomás Pinches crafteos Estúpidos Que hay que aprenderse Ay wey Están ahí abajo Esos cabrones Pues chingues Su madre Raza Para eso es esta madre ¿No? Ahora si Putos ¿Onta el otro? ¿Onta el otro? La pelas Culero ¿Cuántas chiquis? Ok Vamos bajando Y aquí abajo No había nada No seas mamón Que no había nada Yo dije Bueno va a ser algo importante No pura verga No hay nada señores Vamos a agarrar esto No me haces nada negro No me haces nada negro Bueno guías Y el perro se fue para arriba ¿Eh? Huchando como las pinches perras Que no va a ahorrar mucho la posición Si me tengo que apurar Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí ¿Dónde está la piedra? Vamos de aquí Vamos de aquí al capón Puta por aquí No puedo subir Vamos de aquí Subimos por acá Vamos a entrar Nos por este lado Comemos la manzana señores Está el creeper La calavera La madre güey Está ahí Algo hijo de tu puta madre Es todo Explota, explota Ahí es Haz mierda La pinche calavera Ok Perfecto Vamos Vamos Bye Ay, no veo No veo Bueno es que no veo Es que no puedo pasar ahí Está tapado negro Ok Su madre Este pinche callejón Señor está Qué pedo Cómo se ven los endermans allá Bien locuchones Ok Bueno y cuál era el secreto de aquí No entendí Para allá arriba no habrá sido Ya me chingué las pinches lianas Ok Vamos por este lado Puta ma Pinche calavera Me viene siguiendo La culera Ok Más spawners Una palanca Y esa palanca Qué onda Ok Otra menos Chinga Madre Esa palanca Qué onda Eh Uy Más como este sistema Está medio desmadrado Uy No la vaya a ver Cagado Ok Hola señor creeper Desmadrele al capón No hay más así señores Bueno pero no creo Esto no tiene nada que ver Con esta palanca Espérense Déjenme en paz Ah su madre Está muy desesperante señores Qué hago qué hago qué hago Quítate Quítate negro Ok Bye Puta cómo entrar ahí señores Por aquí no se entra definitivamente Qué pedo con eso Jajaja Así que alguien se le está chaqueteando Ok Vamos Por este lado Vamos a ver si de casualidad Se llevó a abrir algo Acá tengo marcado el secreto 2 Por aquí caigo Perfecto No No se abrió nada Madre santa señores Pues bueno Este pinche mapa Se pone complicado Para allá Para acá no es Es para allá algo Para aquel lado Uff Qué complicado está esto Vamos a agarrar los pinches panes Para eso nos los trajimos Para tragar Y bueno Ya tengo la cama Yo creo que Me voy a ir a reorganizar Señores Antes de seguirle esto Investigando esta cueva Vamos a reorganizarnos Vamos a regresarnos Al inicio Que era por acá Tengo que ir a investigar Dónde está esa oveja Para empezar a A clonar los animales Miren aquí ya llegamos A esta parte Perfecto Ay wey Nada más son unos saltitos Da madre Vamos a traer piedra señores A la próxima Ok Ya estamos de vuelta Aquí en el exterior señores Es de noche Lásico que es de noche Uff Pero bueno Salimos de ahí Qué es lo que cuenta A ver cuántos bloques Se necesitan Cuatro El lápiz azul Y nada más tengo uno Chinga A ver Déjame checar aquí Una situación señores Tenemos estos tres Ah que la chingada ¿Quién viene? Otro Necesito meter El anticreeper explosion Porque Ey ese wey Está dentro de mi casita ¿Cómo que estás dentro de mi casa señores? No hay el creeper ahí Anda el hijo de perra Alcansa de mi casa cabrón Y me destruyó mi casa Wey Esta madre Pues a plantarla otra vez señores Que culebras Me destruyeron mi casita Esta madre raza Bueno vamos a dejarla así señores Vamos a completarla Con otras cosas Que pinches sujetes Ok Ni pedo señores A dormir así ¿Pero qué le vamos a hacer? Voy a sacar al pinche Tenchiro El Tenchiro Cojimiro Para que se lo chingara Esta madre La pinche casa me la desmadraron Bueno Ni pedo señores Pues acabar Acabar piedra Como loco En el próximo capítulo señores Yo creo que ya finalmente Vamos a ir ahí Hay que seguir investigando Y ver los retos ¿Cuáles son los pinches retos? Y la chingada Porque Ay wey Esto en teoría Tiene muchos retos Y Y no he hecho ninguno Me pasaron por ahí Las coordenadas De donde está la estrella Gracias Ja ja Piche raza Para colocar el faro de ayuda Pero bueno Eso será más adelante No pasa nada Ya con esto Creo que la La completo de nuevo ¿Cómo va la granja? Pinche granja No ha crecido Ni un pinche pedo Ok Vamos a poner hasta aquí Vamos a hacer la puerta de piedra Que tanto quiere Tuntum Ok Ahí está Ahora sí Pinche techo acá Es locochón Yeah baby Vamos a extender este pedo señores Que llega acá Para hacer una pinche casa Bien hard Que puta madre Necesito estar pique y pique piedra señores Pero bueno En el próximo capítulo Haremos bien esta casa señores Y picaremos más pinche piedra No hay de otra Acuérdense que en todas las series señores De supervivencia Debe haber en algún momento En el que tienes que estar picando piedra Como vil pendejo Y como aquí no hay de dónde más sacarla Pues tengo que sacarla de aquí Y esperar a que se queme Go Go Y eso que es un método rápido Si no imagínense la hueva Ok Aquí tengo más Con esto completo Tantito de aquí Al frente Perfecto Ay wey Pinche madera Vamos a blindar La pinche jausa Huevo Pon malos bloques Acá pon Acá puse Un pinche bloquecillo Que este no va Ahora sí que no se me vea Fue el champiñón Eh La verga raza Su pinche madre Pinche caso ¿A poco no les da envidia A la pinche casa señores? No mamen Yo lo sé señores Yo sé que ustedes quieren Una casa igual Pero no No se puede A ver ¿Qué hay aquí en el pinche cofre? Ah su madre Ok Vamos a ir dejando esto Vamos a dejar el oro Vamos a dejar libros También 16 libros Bastantes Vamos a dejar el trigo Carne de zombi Tengo un chingo Esta madre No sé si Pueda quitar Ese bloque de lápiz lazuli Supongo que sí Porque no he encontrado otro A ver si no la cago O bueno A ver aquí Y me falta uno señores No Pero ese no lo voy a poder quitar de ahí O en algún lado debe haber más lápiz De azul y para allá adentro Y ya sea para allá O para algún pinche lado debe haber más Así que ya lo encontraremos señores Y bueno racita Nos vemos en el siguiente capítulo De Survival Inverse Que este pedo No solo se pone cada vez más intrigante Sino se pone Más difícil Y más cabrón Ok Estamos viendo racita Papá Ahí wey Me despido Me despido de nalgas Foto fotos ustedes con mi yo-yo Papá de raza Más difícil Más difícil Más difícil Gracias.